Yo con su atención les pido, a lo que voy a cantar A don Severiano Chávez, hoy lo quiero recordar Parte de su trayectoria, hoy se las quiero contar Y con orgullo lo digo, el Señor fue mi papá Corrí el año veintinueve, el veintiuno de febrero Ella cuando él vino al mundo, hay en las huertas guerrero A su edad de tres años, estuvo perdido en el cerro Cien por ciento guerrerense, es una de buenos gallos Entre montes y laderas, para lanzar a caballo Aunque era toro cerrero, a él no se le escaparon Para tomar animales, fuera caballo a pata Hasta gritaba de gusto, cuando lasaba a las vacas Porque le gustaba el humo Que te guste hacia la riata Nascido y creando...